Tal y como hemos informado en Alta Goz de sucesos, la Federación de Empresarios de Turismo de las Palmas de Gran Canaria ha trasladado a sus afiliados la petición de la subdelegación del gobierno para que acojan inmigrantes en sus establecimientos. En la carta enviada a los afiliados de la FED, se dice, en el día de hoy, hemos recibido una petición de la subdelegación del gobierno para alojar inmigrantes en su complejo extratelero-hotelero, preferiblemente ubicado en las Palmas de Gran Canaria, haciéndose cargo el gobierno del coste del alojamiento. Por lo tanto, nos piden hacerlo llegar a nuestros asociados, para que, en el caso de que alguno estuviese interesado, nos lo haga llegar al correo, añade la misiva. De momento, son unos 130 los inmigrantes ilegales que ya han sido alojados en complejos turísticos, una decisión que Vox ha criticado a través de las redes sociales. En Twitter, Vox ha compartido diversos tuits en los que critica que los inmigrantes subsaharianos sean trasladados a lujosos hoteles, el consenso progre seduciendo a la inmigración ilegal. Haciéndole el agosto a las mafias, y a las ONGs regadas con el dinero de todos. Para los españoles, muerte, paro y miseria. Cientos de inmigrantes ilegales de origen subsaharianos son trasladados a complejos turísticos, y lujosos hoteles al sur de Gran Canaria, mientras que miles de españoles no pueden permitirse unas vacaciones, ha denunciado Vox. Santiago Abascal también ha mostrado su rechazo a esta decisión de la subdelegación del gobierno, esto es un insulto a los guardias, y policías que tratan de impedir la entrada de estos ilegales, y una frente a millones de españoles que están sufriendo la gestión criminal y ruinosa de este gobierno. ¡Gracias!